Hola niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a mi canal. Y bueno mis amores, yo sé que todas están preguntándose y ahora, ¿cómo me maquillo para ir a la escuela? Sin que se den cuenta. ¿Y qué creen? Yo les traigo un maquillaje súper fácil que ustedes se pueden hacer para que, no sé, en Ecuador los conocíamos, como, bueno, los conocemos como inspectores, no sé, ¿cómo los conocen en tu país? Déjame aquí abajo a esas personas en los colegios o escuelas que te están persiguiendo todo el tiempo para decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer dentro del colegio. Pero si tú quieres pasar desapercibida y verte bonita, pues ponte cómoda y vamos a ver cómo debes maquillarte. Y bueno mis amores, para comenzar siempre me encanta usar primer. Ya saben que los poros en esta época se vuelven locos. Así que bueno, vamos a poner este primer. A mí me gusta, obviamente, poner el primer con mis deditos. No sé, siento que se puede difuminar mejor. Y bueno. Después voy a utilizar esta base de Maybelline que es la Fit Me. Y amo esta base. Mi rostro es súper delicado, así que tiende a salirme muchos granitos. Así que bueno, a mí me queda muy bien esta base. Depende qué tipo de piel tengas para que apliques tu base favorita. La voy a difuminar con una brochita para que no encontraba mi brocha. Así que bueno, no importa. Así voy a difuminar un poquito por allí, por allá. Y luego voy a utilizar un corrector. Recuerda que este es un maquillaje para la escuela. Así que no cargues mucho de producto tu rostro. Trata de que se vea lo más natural posible. Yo no puedo evitar ponerme en corrector porque mis ojeras de mi apache no me lo permiten. Así que bueno, con mi dedito voy a difuminar el corrector. Tú puedes hacerlo igual con una esponja, con lo que tú te sientas más cómoda. Pero la verdad a mí me gusta hacerlo siempre con mi dedo. No sé por qué. En este caso les voy a mostrar dos polvos sellantes. Voy a mostrarles este de Laura Mercier que es un polvo translúcido. Y este de MAC que es un polvo con color. Como yo estoy como, no sé, media bronceada. Entonces voy a aplicar este que tiene un poquito de color para que no se me vea muy tipo Gasparín. Ustedes me entienden. Pero bueno, no se olviden de aplicarlo siempre en el cuello. Para las cejas no olviden que no tenemos que llamar mucho la atención. Este paso yo no me puedo saltar. Este, creo que enmarca muy bien tu rostro cuando te haces las cejas. Pero lo único que vamos a hacer es que vamos a trazar nuestra forma natural. Sin tratar de cargar mucho lo que es nuestras cejas. Si es que quieres ver paso a paso te voy a dejar aquí arribita. Un link para que puedas ver cómo puedes hacer tus cejas perfectas. Ahora bien, vamos a ponerle un poco de color a la vida. Y vamos a hacer un poquito de contorno en nuestro rostro. No se olviden de sonreír. Nada de carita de pescado ni nada de eso. Porque eso no sirve. Lo que sirve es sonreír y marcar la línea de expresión correcta. Un poquito de blush también. No viene mal. No te olvides. No llamar la atención es lo que tratamos de hacer con este maquillaje. Un poquito de color en nuestros pómulos. Y listo. Calixto. Yo realmente amo el iluminador. Pero esta vez lo voy a poner súper poquito. Voy a estar utilizando este de Wet n Wild. Y me gusta tomarlo con una brocha porque cuando me lo pongo directamente siento que no puedo aplicar la cantidad correcta o la cantidad que realmente quiero. Así que bueno, vamos a darle un poquito de iluminación a este maquillaje natural en la puntita de la nariz, en el tabique de la nariz y también un poquito en los labios. Que eso no puede fallar. Solamente para dar una poquita iluminación a nuestro rostro. Y pues bien, vamos a los ojos. Lo único que voy a utilizar es una sombra que tenga destellos. Estoy utilizando la paleta de Morphe. Estoy enamorada de esta paleta. Así que lo único que utilicé fue un color que tiene como destellitos. Incluso puedes utilizar el iluminador que usamos para el rostro. Y luego unas pestañas postizas súper, súper, hiper naturales. A mí no me pueden faltar las pestañas porque como ven no tengo pestañas y así se me ve como media, no sé, rara. Yo me veo rara. Pero bueno, si es que ustedes tienen pestañas gigantescas, solo apliquen máscara de pestañas y están al otro lado. Benditas sean ustedes que sí tienen pestañas, mis amores. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Como viste, no necesitas tener muchas cosas para maquillarte. Es un maquillaje súper fácil. Además, recuerda que no tienes que ir muy cargada a la escuela para que no se den cuenta que traes un poquito de maquillaje. Lo que sí, y como les dije en el video, a mí no me pueden faltar las pestañas. Mis pestañas son súper chiquititas. Además, si no utilizas pestañas tan dramáticas, de seguro nadie se va a dar cuenta que traes una. A menos de que utilices esas súper, pero súper, súper llamativas, no vas a tener problema. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte. Y si lo haces, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Sígueme por todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. No te olvides de pasar todos mis links, están aquí abajo en la cajita de información. Y antes de irte, regálame un like a este video y déjame todos tus comentarios llenos de murs aquí abajo. Y obviamente los comentarios, no sé por qué dije eso. Pero bueno, y conmigo nos vemos en la próxima. Besos. Bye.